El secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, dio la orden de que la Dirección General de Inspección Federal debe de vigilar y promover el respeto a los derechos laborales de carácter económico. El artículo 540 de la Ley Federal del Trabajo establece que la inspección del trabajo tiene como atribuciones vigilar el cumplimiento de las normas de trabajo, así como facilitar información técnica y asesorar a los empleados y a los patrones sobre la manera más efectiva de cumplir con la normatividad laboral. En el artículo 87 se indica que los trabajadores debieron de recibir como pago de aguinaldo el equivalente a 15 días de su salario por lo menos. El aguinaldo también debe de ser usado con moderación, con mucho cuidado, con inteligencia. De acuerdo con la Procuraduría Federal del Consumidor, la población mexicana destina el 40% de este ingreso a las compras de temporada en rubros como la cena navideña, regalos y juguetes. En el caso de los juguetes, la dependencia estima que las familias destinan el 15% a cada niño. Si consideramos que en promedio tienen dos hijos, la cantidad que gastan en este rubro es considerable. Razón de más para cuidar cómo se gasta. Cuide por favor su aguinaldo, se lo ruego, se lo pido. Hay que tener cuidado, el próximo año es un año complicado, hay que pagar deudas y hay que estar atento. ¿Qué le parece? Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.